¡Hola chicos! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos de nuevo a una final de Food Draft. Estamos todas las semanas con finales de Food Draft. Diego, ¿qué haces? Deja ya las finales, hombre, deja ya las finales. Macho, no te puedes quedar como todo el mundo en el primer partido, como en el segundo. No, tienes que llegar siempre a la final, macho. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno chicos, estamos de nuevo en una final, la trayectoria ya la estáis viendo, el primer partido es el que más nos costó. Este Food Draft lo hice en un directo de hace unas semanas, ¿vale? Lo hice en un directo cuando salieron los Tots. La primera victoria le hicimos 2-1, fue la que más nos costó, luego ya 5-0, 4-1. Y vamos ahora a la final, vamos ahora a la final a ver qué tal se nos da. El equipo, el siguiente, vamos a enseñarlo por aquí, jugar partido. Ahí lo estáis viendo, o sea, con la mejor delantera para mí del mundo. O sea, esta delantera para mí es la mejor del mundo, no acabe duda. ¿Qué pasa? Que este equipo no es el que vamos a sacar. ¿Por qué? Porque tenemos 99 de química. Entonces, para que nos haga 100 de química hay que hacer esto aquí, hay que hacer esto aquí y hay que hacer esto aquí. Vale, ahora sí. 100 de química, 87 de valoración, 187. Tenemos un Tots, bueno, tenemos dos Tots. Tenemos a López de portero y a Marquisio Tots. Marquisio tiene un tiro espectacular, chicos, ya lo veréis en el partido. Bueno, si tenemos la ocasión, espérate, a ver si luego la final... Te digo, llevamos dos victorias, o sea, dos finales seguidas ganadas. Esto nosotros ya es raro, porque yo suelo llegar a la final y la suelo perder, sobre todo cuando la grabo. Pero llevamos ya dos finales seguidas que he enseñado en el canal, ganadas. Es que esto ya es... Bueno, ahora hacemos la tercera y ya nos coronamos, chicos, de verdad. La final, ¿qué tengo que decir de esta formación del equipo? Que la formación esta de tres defensas no me gusta nada. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo visteis en el directo del otro día, porque hice los tres partidos estos, que siempre me cogían atrás a las contras. O sea, era increíble, era un equipo que se me encerraba atrás, yo intentando entrar, y Ana que cometía un fallo de un pase que salía mal, con dos pases se me plantaban en la contra tres delanteros contra tres defensas míos. No bajan los carrileros, no bajan los medios y se hace muy complicado con esta formación. Pero aún así, chicos, vamos a intentar dar el callo y vamos a intentar ganar la final de FUTRAF. Vamos para allá. ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a topes o comprar los mejores jugadores de Ultimate Team? UFIFA tiene las monedas más baratas, rápidas y sobre todo seguras. Y además, introduciendo el código DIEGO, os hacen un 8% de descuento en todas vuestras compras. ¿A qué estés esperando? ¡Compra ya! Abajo en la descripción tenéis todos los detalles. Venga, chicos, pues tenemos rival en la final, nos sale con Siriguo, Man of the Match, Piqué, Varane, Carvajal, El Sif, Filipe Luis, Tureyallá, Bale de 88, Modric, Totti, Messi de 96, Cristiano Man of the Match y Neymar de 93. Pues, uff, bueno, tiene 82 de química, es con lo que me quedo. A ver si actúa de verdad ese 82 de química, porque realmente cuando no tienes 100 de química, los pases no te van del todo bien. Así que vamos a ver si de verdad es así. Vamos a hacer los cambios antes de que se me olvide, a ver cuando empiece el partido, a ver si saco yo y los puedo hacer rápido. Si el chaval le da X, claro. Vale, esa es, vámonos, Cristiano, miras, dásela a Suárez, a Suárez, a Suárez. Es Cristiano, es Cristiano este, míralo. Arriba para Suárez, Suárez, Suárez. Me cago en todo, tío, no me sale un pase. Bien visto, bien visto, míralo. Esa es, balón para Leo, 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 Leo. Sigue Leo, sigue Leo, el pase atrás. No, pero, pero, tío, pero dale el primero. Bueno, y espérate que ahora se queda solo Cristiano. Madre mía, tío, lo hemos tenido ahí otra vez para marcar, pero macho, ¿qué nariz está pasando? En vez de rematar el primero, se la pasa el segundo. Es que de verdad. ¿Veis lo que os decía? ¿Veis lo que os decía? No, ¿qué, qué pitas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, pero ¿qué ha pitado si no he tocado ningún botón? No he tocado ningún botón. No he tocado ningún botón y me ha hecho la roja si no llegaba el delantero. Pero ¿qué, qué ha pitado? Vamos, Cristiano, venga. Vamos. Vamos, el bicho, vamos. El bicho está solo, está solo el bicho. Está solo el bicho, pero se la da, se la da. No, pero... Tío, por favor, en serio. Es que esto ya es de traca. Me expulsa el tío ese sin yo tocar ningún botón porque no he tocado ningún botón. Y ahora eso. Y es que ya van dos de esas. Dos que salgan paso atrás y no la rematan, macho. Es que, de verdad. Y ahora con uno menos. Encima no sé ni a quién me han expulsado, pero está ese tío solo. Está ese tío solo y le va a caer el rebote. Vamos a darle el start, tío. Y encima he hecho ya los tres cambios y me han expulsado encima a Bonucci. Joder. Joder. Tres para dos. Madre mía. Y el gol. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No! Fuera juego. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Es que encima con tres defensas, con un expulsado y... Joder. Es que esto no se puede. Portero, sales. ¡No! ¡Pero así no! No, lo que me faltaba ya, vamos. ¡Pero tío, el pase! ¡Madre mía! ¡Hala! Pues chicos, al final del partido 0-0. Nos vamos a la prórroga y ve imposible marcar un gol, macho. Porque es que no... Entre la formación y entre el expulsado... Venga, vámonos. A correr, Messi. A correr. No le has tocado. Vámonos, Messi. Vámonos, Messi. A correr, Leo. A correr, Leo. Va. Va suya. Va su... ¡Pero si va suya! ¡Fuerta mía! Venga, chaval, que te lo están poniendo en bandeja, Marcalla, colega. Mira, tío. Y ahora solo. Pero ¿dónde están mis jugadores? Venga, vamos a llegar al descanso. ¡Antes de que Cristiano Marquez! ¡Vamos, Cristiano! ¡Cristiano! 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 ¡Y se va afuera! ¡Venga ya! ¡Anda! ¡Venga ya, colega! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pero... ¡Venga, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Darle ya el partido ganado a él, hombre, por favor! Entre las dos veces que hemos llegado a línea de fondo, que le hemos dado atrás y no ha rematado nadie, que lo hemos hecho dos veces con un tío ahí al da para que el rematar ahí era gol. ¿Y ahora esto? ¡Venga, anda, por favor! ¡Darle el partido ganado, macho! Pero a mí no me andéis tocando los huevos. ¡No, tío! ¡Pero si le he dado la X, colega! ¡Y ahora a correr! ¡Ahora a correr! ¡A tomar por culo! ¡Se la va a dar! ¡Se la va a dar! ¡Pues es lo que estaba el FIFA todo el rato deseando, que marcara un gol! Y encima porque yo le doy a la X y no va... Pues nada. Gracias FIFA por hacerme perder otra final más. ¡Pero, macho! ¡Es que esto ya! ¡Esto se pasa de castaño oscuro! ¡Cago en la puta! Desde el principio, desde el principio me han jodido la puta final de los cojones. Nada, que no se puede ganar tres finales seguidas ganadas. No, 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 no se puede, no se puede aquí en FIFA, macho. Cago en la... Yo sabéis que cuando juega al rival mejor que yo lo digo. Pero es que este no es el caso. Es que aquí me han expulsado uno por yo no tocar ningún botón, porque de repente la han empezado a agarrar, porque la da la gana. Y hasta todo el partido fallándome pases. Han estado fallando unas ocasiones que de verdad, si marca Cristiano es antes del descanso... Y luego los pases atrás. Es que esas también... En fin. Venga, Cristiano, vámonos. Vámonos al bicho. Vámonos al bicho, balón para Marquisio. ¡El gol de Marquisio en el 90! Bueno, el 90 iba a decir, el 120. No creo que dé tiempo ya nada, porque va a sacar y va a pitar el final. Vamos todos para adelante, pero va a pitar el final. Ahí está. Bueno, vamos a pasar igual que el día de la final de Robain. Bueno, el día de la final de... Cuando nos salió Robain, digo, en el pack. Ese día, por lo menos, el chaval jugó mejor que yo. Ese día lo reconocí, que el chaval jugó mejor que yo, y por eso me ganó la final. Pero hoy, chicos, de verdad... Cuando el FIFA no quiere, poca cosa puedes hacer. Vamos a ver la recompensa directamente. Dame paciencia. Dame paciencia, señor. Si es que esto es así, no puedes ganar todas las finales porque el FIFA no te va a dejar. Venga, sobre de oro Jumbo, sobre de oro único y sobre de oro de jugadores. A ver si por lo menos la recompensa es buena. Venga, vamos a abrir el primero este. Vamos, Kane. Vamos, Kane. 3.600 monedas. Venga, vamos a ver si al menos lo recuperamos. Venga, Griezmann, vamos. Tres únicos. Vamos, Griezmann. Venga, vamos, bonito. Venga, chicos. Pues vamos a por el tocho. Vamos a por el tocho. Vamos. Venga, bonito. Vamos ese tocho. Ojo. Sí, claro. El tocho, sí. Roberto. Que es casi como el tocho, pero sin azul. Pues nada, chicos. Pues esto ha sido el footdraft. La final de footdraft. Ya digo. Me da bastante rabia lo que ha pasado, pero no está en mi mano. En el partido de hoy no está en mi mano. Poco más por el partido de hoy, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis. Dejad un pedazo de like para más finales, para ver si la ganamos la siguiente. Suscribiros en los que no lo estéis. Comentar. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!